¡Dinero por allá! ¡La pública pa'lante echido a la patra! ¡Para la privada! ¡Para la nada! ¡Para la privada! ¡Nada, nada, nada! Para la privada ¡Nada, nada, nada! Para la privada ¡Nada, nada, nada! ¡Para la privada! ¡Nada, nada, nada! Olvidar central Publica y finalidad Olvidar central Publica y finalidad ¡Olvidar central! ¡Fuita, libertad! ¡Comita, comita! ¡Colete!